Y ahora que llega a final de mandato, hacemos balance de cómo han ido las 10 prioridades de Juncker, que están relacionadas, por supuesto, con la competitividad, el mercado de trabajo, llegar a un mercado europeo de la energía, el comercio, la inmigración y, en fin, una serie de aspectos que se consideran clave donde la Unión Europea puede marcar la diferencia. El gran lema de esta comisión ha sido hacer más en lo que puede marcar la diferencia y hacer menos en lo que no es tan importante. Donde no puedes marcar la diferencia, no pierdas recursos y tiempo, concéntrate en aquellas prioridades en las que puedes realmente conseguir algo. Y ha sido la energía, el mercado digital, la competitividad, el medio ambiente, la inmigración y, bueno, si vamos al balance de directivas propuestas, de directivas cerradas, o sea, todo aquello que se propuso demuestra que ha habido un cumplimiento masivo de los compromisos que se adquirieron hace 5 años. O sea, ha sido una comisión que ha querido comprometerse a unas políticas y luego dar cuenta de lo que ha hecho durante estos 5 años y mostrar los resultados concretos. Y son 5 años muy difíciles porque han sido los 5 años de resaca de la crisis económica. Entonces ha habido ahí una gestión de la política económica de la Unión Europea que se ha llevado de manera más coordinada que antes y la Comisión Europea ha ganado poder. La Comisión Europea en Economía tiene un poder más de coordinación, de fomento de las buenas prácticas, de vigilancia, pero a raíz de la crisis económica ha tenido un poder mucho más activo, de vigilar los presupuestos, de hacer propuestas concretas para mejorar el mercado de trabajo, de gestionar la supervivencia del euro porque estuvo en crisis existencial prácticamente, de trabajar para que Grecia no saliera del euro, en fin, ha habido unos años muy complicados y yo creo que el balance, dentro de lo que cabe, ha sido netamente positivo. Las elecciones europeas son las grandes olvidadas. Hemos tenido elecciones generales, autonómicas valencianas y tenemos europeas y casi no nos damos cuenta que tenemos europeas, como si fuera algo añadido, cuando en realidad el nivel europeo de decisión política y administrativa es tan importante como los otros. Yo no voy a decir que sea más, pero es tan importante como los otros niveles, porque se deciden aspectos de nuestro día a día. O sea, incluso decisiones que toman las administraciones locales, regionales o nacionales, muchas veces tienen que ver con decisiones que se han tomado ya a nivel europeo. Una directiva tiene que ver con la recogida de basuras, una directiva tiene que ver con aspectos que a lo mejor ves a nivel local, pero que se han decidido ya a nivel europeo. O sea, está todo mezclado, con lo cual no considero que haya que entender la Unión Europea como algo separado y romperse la cabeza por conseguir que la gente se interese por la Unión Europea. No, o sea, la Unión Europea es parte de nuestra realidad cotidiana, entonces fomentar una ciudadanía activa en todos los aspectos incluye también una ciudadanía activa europea y ahí es donde los políticos tienen que hablar más de Europa. O sea, están presentándose a unas elecciones europeas, hay que hablar más de Europa. Y los medios de comunicación también tienen una responsabilidad enorme organizando debates y tratando temas europeos de verdad y no solamente los temas de siempre, que estamos hartos de ver en el debate político, hablando de pactos siempre, hablando de qué vas a hacer después, con qué vas a pactar y por qué con este sí, por qué con este no. O sea, qué queremos hacer, cuál es la propuesta concreta y solamente hablando más de Europa, la gente puede entender algo porque en verdad no es tan complicado. Hay muchos actores que están participando en el nivel europeo de decisión. Está el Parlamento, está el Consejo, está la Comisión, pero la estructura general no es tan complicada. Un Parlamento es un Parlamento. Hay diputados que han sido elegidos democráticamente y que tienen que responder ante sus electores y que tienen que ejercer los poderes que tiene un parlamentario adoptando directivas y discutiendo con los otros parlamentarios y otros grupos políticos según la ideología de cada uno y según el país, que también se mezcla el interés nacional. Pero un Parlamento funciona como un Parlamento. El Parlamento Europeo tiene un poder creciente desde el año 79, se han reformado los tratados cinco veces, cada vez ha tenido más poder. O sea, el Parlamento Europeo gana poder y pierde participación. O sea, cada vez tiene más poder y la gente participa menos en las elecciones. Es una contradicción. Yo creo que hay una desconfianza general ante las élites y ante la política en general y los niveles de decisión menos consolidados, como es el europeo, porque la gente lo ve más lejano, porque somos 500 millones y a saber mi voto para qué sirve, pues son los primeros que sufren esta desconfianza hacia el poder político y hacia las élites. Pero estamos muy interconectados y hay que fomentar una ciudadanía activa en todos los niveles. Y eso incluye a Europa y eso es lo que va a integrar Europa en el debate político también de España. Los valores de la Unión Europea, libertad, seguridad, democracia, respecto a la dignidad humana, los dábamos por adquiridos para siempre. Estaban como garantizados. Nadie tenía miedo de que esto pudiera ponerse en peligro. Y ahora tenemos unos partidos en muchos países que ponen en cuestión valores fundamentales. Respeto a la diferencia, en fin, de igualdad. Y el nivel europeo es una especie de contrapeso y es un seguro, una especie de seguro adicional. O sea, tenemos la Constitución Española que garantiza que se respeten estos derechos, ¿de acuerdo? Y estos derechos están recogidos en muchas constituciones nacionales. Pero ¿qué pasa si un gobierno nacional no los respeta? ¿O amenaza con cambiar su constitución para dejar de respetarlos? Pues la Unión Europea está ahí para garantizar que se respeten y puede imponer sanciones y puede meter presión a los países que tengan la tentación de vulnerar esos derechos fundamentales. Entonces, cuando los derechos están en peligro, cuando más sentido tiene, tener un seguro adicional que dé el toque de atención y que monitorice de cerca a los países que están poniéndolo en duda. El gran reto ahora mismo es, obviamente, el empleo, digamos, ¿no? El empleo juvenil, el empleo también en el sentido de garantizar el futuro de las generaciones que vienen, ¿no? O sea, la actividad económica es la preocupación principal de los ciudadanos y yo diría que es la raíz de muchos otros problemas. O sea, el miedo al futuro es el miedo a no tener trabajo, a perder el trabajo, a que tus hijos tengan un nivel de vida inferior, a no poder tener unas pensiones dignas porque no cuadren las cuentas. O sea, las grandes preocupaciones que luego se derivan hacia respuestas xenófobas o racistas directamente o insolidarias entre Estados, conflictos de muchos tipos, tienen su raíz en el miedo a que la economía no vaya bien, a no tener trabajo, a tener un mal empleo. Entonces, yo creo que el gran reto es en una economía globalizada donde muchos actores externos compiten con otros criterios, con otros valores y es difícil, pues, lógicamente, competir con una empresa china cuando tiene otra manera de funcionar, cuando no garantiza los mismos derechos que garantizamos nosotros. Entonces, en un mercado globalizado es muy difícil competir y ahí tiene la Unión Europea el gran reto de combinar la globalización con la democracia, con los valores, con un cierto nivel de cohesión social al que no queremos renunciar como europeos porque es parte de la esencia del modelo europeo. El programa Erasmus, que todo el mundo conoce, es una manera de fomentar la movilidad entre países de dentro de la Unión Europea y también de fuera, porque tenemos el Erasmus fuera de Europa también, consideramos que participar en Erasmus es una experiencia de vida y una experiencia profesional muy importante para cualquiera que participe. Ya son más de 10 millones de jóvenes que han participado en 30 años en diferentes modalidades de Erasmus y es un ejemplo claro de cómo, sin tener un poder político fuerte, porque no podemos imponer un currículum educativo a los países, ni podemos negociar una directiva que diga qué es lo que se tiene que estudiar en historia, qué es lo que se tiene que estudiar en matemáticas, pero tenemos una función de fomentar las relaciones entre ciudadanos de diferentes países, tenemos una función de fomentar la movilidad de alumnos y de profesores porque consideramos que tiene una importancia vital y también una importancia económica para la vida profesional de esta gente.